En Bogotá, el sector empresarial ha perdido 30 mil millones de pesos diarios desde que inició el bloqueo. Uno de los sectores más golpeados ha sido el gastronómico que considera aumentar los precios. Atención comensales, porque el precio del famoso corrientazo estaría próximo a subir. Lo en 12 mil 500, que es un muy buen precio en la zona y todo como está subicado. Y ahora pues me toca subirle mil pesos mínimo. Los bloqueos registrados esta semana por el paro de transportadores han ocasionado un aumento de precio en los productos clave. La cebolla, tanto larga como cabezona, en el tomate, la papaya, el melón, la papa. Todos los productos que necesitamos acá en los restaurantes han subido de precio hacia aproximadamente cuatro desde que empezó el paro. Empezamos a sentir lo del paro el día de ayer con el tema del mercado que subió el doble. Según la Secretaría de Desarrollo Económico, los precios en promedio de los alimentos tienen un aumento cercano al 20% en Bogotá. Afectar el bolsillo, porque digamos uno tiene un presupuesto para almorzar y al pagar algo más, pues lógicamente se afecta. Desde que suban a los productos de los dueños de los restaurantes, ellos deben también subir, porque cómo van a hacer para seguir con el mismo precio, siendo que ellos van a comprar los productos más caros. Fenalco estima que la pérdida diaria en promedio para todo el comercio ha sido de 240 mil millones de pesos.